Desde el bellísimo Museo Palacio Rioja de nuestra ciudad de Viña del Mar estamos recordando a los grandes de la música que han sido parte del festival latino más grande del mundo, el Festival de Viña del Mar. Paul Anca en el escenario de la Quinta Vergara, este show no se la pueden perder. La Quinta Vergara 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 La Quinta Vergara